¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren con Porfirio Cadena? Oye, Lino... Los que quieran con Porfirio Cadena, conmigo se entiende... Lino, hombre... Yo te aprecio, Porfirio, yo te estimo, yo soy tu amigo... Ese Porfirio Cadena debe tener muy presente Aquel más amigo es traidor y el más verdadero miente El traidor, un hombre que se llama amigo y que lleva el veneno de la traición en sus hechos verdaderos Un falso amigo que espera pacientemente la ocasión para manifestarse como lo que es, un traidor En su conducta el traidor Tiene también sus colmillos Cuídate de una traición Como de la coralillo El traidor Una nueva aventura del valeroso bandido de la sierra del Guajufo Porfirio Cadena Llamado El Ojo de Vidrio El escritor norteño Don Rosendo Ocaña Oye, vamos hablando yo y tú como la gente, botrón Yo y tú Vamos entendiéndonos como amigos Y si ahora no semos amigos Pues yo quiero que los sellanos en el futuro Quieres quedarte tú solo con todo ese dinero Pues Si encima lo que eres Pues estás en tu perfecto derecho Porque man que ese dinero no sea ya tuyo Tú lo agarrates Tú tuviste el valor suficiente para quedarte con él Pero pues hombre Si Porfirio Cadena se está muriendo O ya se moriría Y si son cien mil pesos chulos Óyeme la voz Pues Pues hay dinero para los dos Tú te llevas cincuenta mil para tu tierra Y me dejas los otros cincuenta para Miguel Hidalgo Y Ancina como buenos amigos Pues Mire amigo Antiveros Ahora sí que le voy a hablar a usted Con la mera verdad Y como los hombres Ese dinero Fíjese nomás Ese dinero Si existe Existe Si señor Existe Lo tengo enterrado en un terreno Onde nomás yo sé Hombre No seas egoísta Buitrón Y lo vamos a repartir entre nosotros ambos dos a la par igual que juntos Válgame 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 Dios de mi vida Ancina me gustan los amigos Bueno Vamos pa' su hacienda Y mañana mismo nos vamos a encontrar en su casa Pa' llevarlo yo Hasta donde tengo enterrado ese dinero Y luego Oye 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 ¿Qué dices que nos vamos a encontrar mañana en mi hacienda? Oye No Nos vamos juntos pelado No No ¿Me estás engañando? No lo estoy engañando amigo Antiveros Si quisiera separarme de usted Se lo decía de plano Y me iba a la fregada Y usted pues no tiene ningún derecho pa' obligarme a nada No pues eso es verdad Ah pues entonces Pero no te vuelvo a ver si nos separamos Buitrón Mire Si eso quisiera yo Ancina sería mi amigo Pero yo le estoy diciendo que mañana nos miramos en su hacienda Y que en la noche vamos a sacar ese dinero Eh ¿Por qué te quedas? Pues Un 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 asunto Paldas Una vieja Ya Ya ida al restaurante Donde comimos Cuando estaba ordenando usted la comida Nos entendimos Sí Mire Yo no quiero dejarlo solo aquí en la ciudad Ni quiero que me estorbe eso sí Pero mañana nos miramos en su hacienda Y arreglado ¿Eh? Bueno Pues Pues juega el gallo Bueno Mañana te aguardo en el bosque Y tengo la seguridad de que irás Porque ahora sí que me has hablado como amigo Lino Buitrón ya se sentía harto de aquella insistencia de Germán Ontiveros Que forzosamente lo hacía en poder de aquel dinero de aquellos cien mil pesos de Porfirio Cadena Que él nunca tuvo en sus manos Como se cansaba de decírselo al propio Ontiveros Y en esta ocasión decide echarle aquella mentira Aunque sea la última Asegurándole que sí tiene ese dinero enterrado Y que al día siguiente Se encontrarán en su hacienda del bosque Para desenterrarlo y repartírselo Así se separaron en Monterrey Y Lino Buitrón se dirigió al barrio del Nacional Penetrando en un antiguo bazar de aquellos rumbos ¿Le puedo servir en algo, señor? Pues usted Bueno Sí, señor Este Mire Hace mucho que Que yo tuve por aquí con un amigo, hombre Sí, señor Y entonces vi unas Unas cajitas Unas cosas ansinas como castañeras De aquellas que se usaban antes Ah, mire Como aquella Como aquella que tiene ahí Ese A ver Vamos a ver Como esta precisamente, señor Mire Este es un cofre, señor Es un viejo cofrecillo Pero está bastante maltratado No, pues es que si no lo necesito yo, señor Dígame usted cuánto me cuesta Ah, y me lo pone para llevármelo Adelante Adelante Señorita Señorita Disculpe que lo interrumpa, licenciado Pero me interesa saber si sus agentes descubrieron que Porfirio Cadena está con Rosa García en su alojamiento Los agentes que siguieron a Juana Sáenz la perdieron de vista Pero como llevaban la dirección del alojamiento de Rosa García La vieron a ella Porfirio no está ni ha estado en ese lugar Ni solo ni con ella Es raro No es nada raro ese descubrimiento, señorita Baltier La verdad es que Porfirio Cadena murió Pero sus amigos no quieren que se sepa Licenciado, pero si Lino Huitrón y Germán Ontiveros Lo vieron en el departamento de la calle de las Tenerías Eso dijeron ellos Ese par de sinvergüenzas solo saben andar echando mentiras Usted dijo que allí estaban las camas donde habían dormido Porfirio y su hijo Alejandro Porque me creí de esos bribones Esas camas deben haber correspondido a Juana Sáenz Que allí había estado antes con toda seguridad Y alguna otra persona que estaba con ella Pero la verdad es que Porfirio Cadena murió a consecuencias de la herida que recibió aquella noche Y su hijo Alejandro huyó Lo que pasa es que quieren seguir asustándonos con el fantasma del ojo de vidrio ¿Está usted seguro de eso, licenciado? Bueno, una seguridad absoluta No la tengo desde luego Pero la tendré muy pronto Seguiremos vigilando a Juana Sáenz y a Rosa García Y verá usted como un día las vamos a sorprender Llorando sobre la tumba de ese bandido Tan grande, así era el desconcierto de la gente del Ministerio Público En el caso de Porfirio Cadena Los únicos que habían visto vivo a Porfirio en las tenerías Eran Lino Buitrón y el viejo Antiveros Pero ya no les creía el abogado En vista de todas las mentiras y engaños en que se desarrollaban Desconcertadamente Se refugiaba en la hipótesis de que Porfirio estaba muerto A consecuencias de la herida que le infirieron aquella noche de la balacera Y en que sus amigos No querían que se confirmara su muerte ¿Nos están aguardando, manita? Sí ¿O tienes miedo de que te mire Porfirio? Miedo no Yo no le tengo miedo a Naiden Oh, vamos Porque él te está aguardando Dijo Alejandro que le iba a decir que hay íbano Sí Nomás quiero hablar unas palabras contigo Aquí solas, Juana Quiero que vayas al potrero A ver cómo taqueo Y que te pases al yerbanice Con Carmela, mi media hermana Tú ya la conoces Sí No nos quiere bien Pero te quedará a ti Cuando le digas que Deje aquel mugroso jacal del yerbanice Y que se venga a vivir al potrero Pa' que entre las dos se vivan de todo aqueo Pero Tú sigues en tu casa Donde vivites con Abel Y Carmela que se venga la mía ¿Y tú? No creo que Porfirio quiera vivir en esos ranchos, Juana Siempre ha dicho que nos vamos pa' otras tierras Yo estaba creyendo que, que Ancina como estás Te gustaría vivir en el potrero sola en tu casa Hasta que Dios te diera licencia Ya oyites lo que dijo Alejandro Porfirio me quede Aunque esté como esté Yo creo que él ya le dijo como estoy Y que Porfirio le dijo que me quede Té como té Pues Hablas con Carmela Y le dices que yo me voy por otro lado Y que Queroquea y tú Se queden ahí en el potrero Déjame darte unos centavos Aquí traigo en el bolso Pues Dame nomás pa' el pasaje, manita O sea, si no creías que traigo tanto Este dinero Me lo emprestó la señora de la casa de huéspedes Le voy a decir a Porfirio Pa' que se lo pague Pa' que traes esa pistola, manita Tampoco es mía Me la dejó en mi cuarto la misma señora de la casa de huéspedes Por arqueo de que la fuera a necesitar Se la daré a Porfirio pa' que se la devuelva Toma Este billete pa' tus gastos Está bueno, manita Y que mi media hermana Carmela No te vaya a salir con que no quere Nada de mí Porque así no es de orgullosa la condenada Le dices Que yo quiero que se vaya a vivir al potrero Y que Ay, si Dea, si vuelvo un día Y no la encuentro contigo Está bueno Vamos, porque te están aguardando Sí Vamos Parece que vas temblando, mujer Como me veo con los lentes negros Pues bien Con los lentes y con la gasa esa que te pones debajo No se mira nada ¿Y a poco creyes que siempre voy a estar con Porfirio Teniendo la cara tapada encima? ¿Sabrá que me fregaron el ojo? Pues Yo creo que no No Pues Solo que Alejandro se lo haya dicho ahorita ¿Para qué te apuras tanto? ¿Qué te dijo el mismo Alejandro? Aunque te ves como estés Porfirio te quiere y te tiene mucha gratitud Eso no es suficiente Lo que te pasó en ese lado de la cara No te quita lo bonito que eres, Rosa ¿Quién sabe? ¿Por qué se tardan tanto? Dijeron que iban a comprar algunas cosas Trae dinero, Rosa No sé ¿La emprestates tú o qué? No ¿Entonces de dónde agarra dinero, Rosa? Si la tenían encerrada en el hospital No se preocupe, señor ¿Por qué no viene Rosa inmediatamente? ¿Por qué me saca la vuelta? No es culpa de ella, señor Tome usted en cuenta cómo viene Su rostro está lacerado por esas quemaduras ¿Y eso qué le hace? Le da pena Tiene miedo de que usted la vaya a encontrar Fea O desfigurada ¿Y a mí qué le importa eso? Yo la quiero Yo sé lo que ha hecho por mí Yo le tengo cariño y gratitud Y no me gusta que se ande escondiendo Nomás porque trae esa quemada en la cara Aquí estoy, por serio Rosa Mi prieta chula Acércate, mujer Ven para estrecharte entre mis brazos Y nomás para decirte que estoy mucho orgulloso de ti De tu valor y de tu cariño Por fin Ya sé que traes ahí en la cara esa quemada Que te hicieron esos desgraciados Para que les dijeras dónde me habías dejado muriéndome Para ir a liquidarme Pero tú no les dijiste nada No pudieron contigo Rosa Rosa ¿Por qué te estabas haciendo medio regular para venir a verme? Por favor, medio ¿Crees que yo me voy a fijar en esa quemada que te hicieron esos desgraciados? Eso se quita Y si no se te quita Te llevo a México o a los Estados Unidos Para que un cerujano chico a todo Te haga una operación Y que te quede la cara más bonita del mundo Porque tenemos con qué pagar eso Y mucho más Rosa de mi alma Porfirio Yo creo que no te han dicho una cosa ¿Pero cuál cosa? Mi muchachota chula No hay nada que decir, Rosa Quítate esos lentes negros No ¿Y por qué no, Rosita? ¿Por qué no? Que vamos a parecer los dos Con lentes negros Como misteriosos por ahí Tú no necesitas esos lentes oscuros chula Quítatelos No, Porfirio, por favor Quítatelos tantito Y te los vuelves a poner Yo te llevaré con un cerujano Cuando nos vayanos de aquí Y ya no necesitarás esos lentes Quítatelos Bueno Aguarda Ya ves ¿Para qué quieres los lentes? Nomás para sostener eso que traes puesto en la cara Quítate esas vendas ¡No! ¿Pero qué tienes, mujer? ¿Me miras que quiero ver lo que te pasa Para ir pensando en lo que te puede hacer un cerujano? Si es necesario No No me pidas que me quite la gasa Porque no me la voy a quitar nunca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a quitar nunca esas vendas? ¿Crees que yo me voy a asustar porque miro esa quemada? Quítate esas vendas ¡No! Quítatelas tantito ¡Te digo que no! ¿Qué haces que te las quita la fuerza? ¡No! Es que no te han dicho la verdad, Porfirio No te han dicho que me sacaron el ojo ¿Qué? ¿Qué acabas de decir, Rosa? ¿Por qué acabas de decir eso? Quiero descansar, porfirio Tengo cansada Y muy mortificada Ahí está Es otra habitación Era pa' ti Ahí puedes descansar todo lo que quieras Ándale Señor ¿Es verdad eso, mijo? ¿Es verdad que le sacaron un ojo a Rosa como a lo dijo ahorita? Sí, señor ¿Y por qué no me lo habías dicho, hombre? Yo estaba creyendo lo que al principio me dijo Juana Que era una quemada que tenía en la cara, pero no más Cuando tratamos esto Usted me dijo, señor Que la quiere mucho Que le debe la vida y Y le tiene una gratitud inmensa Y que Que como quiera que estuviera, usted la quería Por eso, pues Pero lo del ojo es otra cosa, mijo ¿Por qué? Porque me ponen ridículo ¿Qué te parece que Rosa viviera conmigo Por ahí en otras tierras? Y que a qué gente dijera El señor ojo de vidrio Y la señora también ojo de vidrio Señor, pero ¿Qué te parece eso? ¿Crees que yo voy a aguantar ese ridículo Pa' que se rían de mí Porque los dos estamos tuertos? ¿Quieres decir con eso Que va a dejar abandonada a esa mujer? ¿Y qué hacías tú en mi lugar, mijo? ¿Te quedabas con Eaman Que tuvieras que vivir una vida de ridículo y de vergüenza? Usted me dijo Que la quería como estupido ¡Pero no, Encina! Ya que tú fuiste el que la trajites Te soplico que le hables a Juana Y le digas que se la lleve Pues es usted un ingrato Y no me obligue a que le diga Que está procediendo Como un canalla ¡Cállate la boca! Acuérdate que cuando yo resuelvo una cosa Eso se hace por sobre lo que es ella Háblale a Juana ¿Saben si se llevan a Rosa a su rancho? Y yo le voy a dar dinero Pa' que viva sin apuros toda su vida ¿Eh? ¿Qué fue eso? Un disparo Debe haber sido Rosa ¡Es ella! ¡Es Rosa! ¡Se mató! ¡Mire la puerta sobre la cama! ¡Usted la mató! ¡Qué pantalones de mujer! ¡Ya! Lino Vitrón consiguió cabalgadura En el mesón de la villa Y aquella noche Se internaba en aquellos montes De la falda de la sierra Solo él sabía su cuento Aquí está bueno Aquí hacemos un pozo Y enterramos a esta mujer Cuestión de trabajar un rato A ver si está fuerte el candado este Está bueno A ver si dan los resultados que yo quiero Hablándote con sinceridad Vitrón No creía que Que volvieras por aquí Le dije que venía Mi gontiveros Y aquí estoy Sí Bueno y A lo que te truje chincha Seguro Seguriano Esta noche vamos Y sacamos ese dinero No falta más Se lo prometí Y se lo cumplo Eso Pásale Pásale Vitrón Gracias Vamos a tomar una copa de vino Y a ver ¿Qué nos dan de comer? Porque tengo la seguridad Que vienes Con la panza puljera vacía Poco más o menos Don ontiveros ¿Cómo? Digo Amigo ontiveros ¡Viva Porfirio Cadena Al Matelino Yo estoy contigo Porfirio Yo te aprecio Soy tu amigo Ese Porfirio Cadena Debes Debes tener muy presente Que el más amigo Ando a avisarle a porfirio Anda a avisarle a porfirio Que lo van a traicionar El traidor El traidor Por esta estación Y a la misma hora Siguen escuchando los dramáticos capítulos Esta nueva serie rural mexicana Con el valeroso bandido De la tierra del Guajuco Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias Por su atención La